este cuento no se mira bien hay que meterlo ya ya esta acabando toma no se para bien entonces que hacerle asi pero lo que tiene es que mucha bulla se empaja hasta ya me viste? cuando venia de abajo le quite el cuento el de la luz se lo quite porque? porque si se mira mas chingona se ve mas original si se ve mas original el cuentazo pero bueno con todo y de flores como que la apachece un poquito y no venia en moto es que agarro aire creo yo si fijate si porque esto agarra aire esto es cuando el aire pega este el dia de hoy miren amigos vine aqui a donde Kati la verdad de que no solo cuando hay errores hay que dar flores cuando pues uno sienta de que la cagado pues uno da flores no no es cierto que no sea asi miren que esto nazca y que no sea solo por 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 quererlo o por por remendar un error ajá porque sea por un error no que no sea asi sino que que sea porque nazca entonces esta Kati bien? bien ah esta abierta la puerta pero bueno miren el dia de hoy viene quien de Kati a dejarle unas lodecitas si profe vamos a estar por aca bien vamos a ver tu estas si no se van a poner todo suyo entonces si porque si no se van a poner todo suelito se ponen suelito porque eso te eso te iba a encargar de que no se hagan los palos para que no se hagan los palos pero si esta calidad este vine a mi si que pues no sabes si Tati Tati ni vamos a ver que se le cayó yo quiero a ver que se apete que va a platicar las cosas y todo el mundo si que si si hoy si no no viene no viene no viene no viene ni nada hoy si no viene ni bolo ni nada hoy viene en son de de Tancho normal de paso vino no no es mentira este vine porque pues quería quería más que todo hablar las cosas este vende que hablándolas es mejor va yo creo que que mejor que entendiéndose todo uno yo creo que es mejor va Tati este iba a traerte flores va porque ya parezco el profesor jirafales es solo falta que me diga pase usted después de usted no de verdad como tiene que hacer así pase usted después de usted no vine a traerle este obsequio yo vi que alguien me dijo paso eso vine a traerle este este obsequio no este detalle obsequio no no está bueno está bonito y está bonito ahorita sí invítenme a pasar una taza de café vamos a ver qué mala banda ni café allá. Agua pura. Me puede hacer más para los riñones. Pero bueno, este... Le salió bien a lo del profesor Jirafal. Mira, ahí están bonitas. Ahí está mi anoncito. Entonces, este... ¡Ah, aquí! Aquí tengo yo. Pues sí, ya pues. ¿Qué te debe a esto? No sé, pues iba, iba, iba. Venía grabando porque en sí, este... Las cosas más se tenían que hablar. Mejor que platicarlas y... Y que la lía no nos va a dejar platicar. Ya sintió que viniste. Sí, es cierto. ¿Cómo es que sienten, Baja? ¿Cómo se sienten? No, pero quizás, Baja. Me saludó de lejos. ¿Qué haces aquí? Anda para allá, anda para allá. No, lo que pasa... Anda para allá, anda para allá. Anda para allá, anda para allá. Antes, o... Como en el video, tú te alteraste, Baja. Porque... Hasta estabas diciendo... Vamos a hablar personalmente, que es el otro. Aparte, privadamente, pero... No es de que yo haya querido sacarlo a la luz, pero... Quiero o no, pues así tenía que ser. Porque si no, pues... Este... Otros sacan videos y ya hacen... 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 Una nueva historia. Una nueva historia, Baja. Pero ya crean varios malos, ¿no? No sólo como realmente es. Ajá. Entonces, no sé qué había pensado en Teba, Baja. No sé cómo estabas tú, bueno. En ese sentido. Porque, por decirse así, iba yo con unas flores, más bien que... No, no, no vengo ni por pedir perdón. Sino que es porque en sí, pues... No es porque... Ah, no sé ni qué quiero decir, pero... O sea, no es por pedir perdón porque no tienes la culpa. Es decir, no soy culpable. Ajá. Solo es clarecer, entonces. Ajá. Ah, o sea... Solo es porque quiero... Dar la explicación. Y quiero dar la cara, va, y decir de que... No tengo nada que ver y no tengo nada que esconder. Y no... En estos momentos, va, no... No te digo, ah... Soy el hombre más perfecto del mundo porque no lo puedo hacer, va. En cualquier... En cualquier momento, yo... Yo puedo fallar. Y tanto como Tatia, como yo, podemos fallar los dos, ¿no? Entonces... Entonces te digo, va, de que... Están cuidando. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí. La verdad es que quién no va a pensar... Como decirlo, no es por desconfiar ni una gran celosa y todo, va. Pero... Llega uno en el punto de tanto... Que le... Le... Me enseñó ese muchacho así... Eh... Esas cosas... Sabes que nosotros siempre nos decimos cualquier cosa, tenemos la comunicación o algo así, va. Pero yo no llegaba a eso cuando me enseñó la primera captura el muchacho Y yo no le puse asunto decirlo así porque yo sabía y todo así va Siempre hablábamos y cosas así va Pero ya después insistió, insistió, me estuvo enseñando más y más Y yo ya llegué como decirlo así Me entré en duda más que todo Siempre quiera que no uno como que ya Y más como decía Jonathan Galindo ¿Quién no? Sí pues la verdad que causa esa como de decir una espinita ahí de que puchica ¿Por qué? Y a uno ya le da más curiosidad y así poco a poco a poco a poco Sí y la hicieron bien porque pues al menos como yo en mi WhatsApp Yo no tengo fotos de perfil ni nada Sino que estaba así en negro dijo aquel Y ahí pues se dieron cuenta de que también ese contacto no tenía fotos de perfil También por eso Tati pensó o vieron muchas cosas en las que ella tal vez pensó De que todo era, de que era real va Porque eso piensa ella Es como que a mí viniera alguien y me dijera Me llenara la cabeza de cosas solo por decir Si alguien viniera a mí y solo me dijera por decirla Yo no le creyera ni tampoco me pusiera en duda Ni en qué pensar Porque si no yo sé cómo es Yo no sé cómo está a ti Tenemos confianza y todo Yo no puedo dudar va Pero si te enseñan capturas Si me enseñan capturas Me enseñan pruebas Pueda y yo siento de que sí llegaría a dudar Uno siempre cae en la tentación Es decir uno ya piensa diferente Y uno dice no puede ser ¿Será que esto esté pasando? Quiero asegurarme va O sea uno ya comienza ya a menear lo que más Y uno dice bueno Si uno al menos en este punto Uno se pone a pensar va Y pues yo Yo también me pongo a pensar todas esas cosas Y también va Si Tati ya ha tenido problemas en ese sentido Pues este Yo pienso va de que Los dos ahí sigue pues Uno por dejarse llevar Y el otro pues por Pues bueno Por andar de chute allá metiéndose va Sí por eso No fue por eso también Porque pues a nosotros nos pidieron ayuda Sí hombre es que eso es lo malo de ayudar a alguien Y ya después ya otra persona ya no lo toma así Y uno que ya lo toma diferente Ya lo toma diferente ya Y eso es el problema Por eso fue de que yo vine a aclarar todas las cosas Y pues para nosotros Yo siento va de que en este momento Es cuando más deberíamos de estar juntos Unidos y todo Porque yo creo va de que Tiene que ser así Pero Pues yo también quería hablar unas cosas Pero No sé si Que me dejen de grabar No Ajá Vaya Entonces Dejamos este video por acá amigos Y vamos a continuar Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver Adiós